en la pista el lote número 39 el lote 39 o señores son 8 machos de ceba enteros 8 machos de ceba que están enteros estos machos están enteros empezaron dos mil 575 kilos promediaron a 3 3 3 22 señores 3 22 es el promedio el canal que llegó acá a puerto boyacá la base son cinco mil 5 mil de base lote 39 empezaba a las 7 y 24 de la mañana 7 y 24 de la mañana de la hora al pesaje lote 39 señores ganaderos